Se encuentran Irina Baeva y Geraldine Bazán en fiesta navideña de Televisa. El día del encuentro tenía que pasar, y para Irina Baeva y Geraldine Bazán, el careo que habían postergado durante mucho tiempo sucedió esta semana, cuando ambas coincidieron en el pasado brindis que Televisa organiza para sus consentidos cada año. Como es ya tradicional, el dueño de Televisa, Emilio Azcargallán, convocó a sus actores, conductores y cantantes favoritos en un antro de moda, donde varios de ellos no se pudieron perder la oportunidad de convivir con sus compañeros de trabajo y su jefecito adorado. Al reventón acudió todo tipo de fauna, donde destacaron Surya Vega, Rebeca Jones, Adriana Luvier, Ana Cerradilla y Andrea Legarreta. En otro rincón estaban las herederas del Club de las Lagartonas, integradas por Monserrat Oliver, Yolanda Andrade y Roxana Castellanos, además de las infaltables Galilea Montijo y su comadre Inés Gómez Montt. En cuanto a los galanes, acudieron Sebastián Rulli, Julián Gil, por otra parte estaba Loret de Mola haciéndose el intelectual, además del gorrón de Roberto Palazuelos, Emanuel Palomares, el recién resucitado Alexis Ayala y hasta Itati Cantoral, quien le entraba ferozmente a la copa. A la fiesta navideña también llegaron la urgida de Sherlyn, la recién regresada al redil Dulce María y, por supuesto, su amiga inseparable Geraldine Bazán, las cuales estaban muy quitadas de la pena, vivoreando a todo el que se atravesaba a su paso. Todo era dicha y felicidad, hasta que al local llegó ni más ni menos que Irina Baeva, lo que provocó un vuelco en el corazón de Geraldine Bazán, quien no podía creer que su rival de amores se presentara tan feliz a la reunión navideña de Televisa. Calentando aún más la situación, Sherlyn se unió a su amiga y comenzó a despotricar en contra de la guapa actriz de origen ruso, mientras que Dulce María secundaba a sus amigas, diciéndose indignada de la presencia de Baeva en el lugar. Sintiéndose la mala vibra, Irina Baeva solo bajaba la mirada y se mantenía apartada de los grupos que cada vez se ponían más alegres en el festejo, mientras las ponzoñosas de Galilea Montijo e Inés Gómez Montt inyectaban su veneno entre los invitados al criticar a la bella rusa al calificarla de destroza hogares. El momento del clímax se dio cuando Irina Baeva atravesó el lugar para dirigirse al baño y no tuvo más remedio que toparse con la mesa en la que departían Geraldine Bazán y sus cuatas. Pensándose que la exmujer de Gabriel Soto iba a encarar a la joven que la reemplazó en ese mismo momento, para decepción de muchos, Geraldine solo optó por barrer con la mirada a la chica rusa y a manera de desplante le dio la espalda para mostrarle el desprecio que le tiene. Al ver esa escena, en que todos estaban pendientes de lo que sucedería, Irina salió del tocador y a los pocos minutos se retiró del lugar apenada, lo que Geraldine Bazán y sus allegadas festejaron como si se hubiesen ganado un trofeo de guerra. A altas horas de la madrugada, el encuentro entre Irina Baeva y Geraldine Bazán seguía siendo la comidilla de la noche, donde, entre críticas y comentarios, los más pipas festejaron el topón, mientras que las más fresas no paraban de acongojarse de la escena, donde la mayoría de ellas mostraba su abierto apoyo a su amiga despechada, finalmente, en cuanto a Gabriel Soto no se vieron ni sus luces. Si te gustó el video dale like, suscríbete al canal y nos vemos hasta nuestro próximo chacaleo.